Me senté frente a mi computadora, desplazándome a través de interminables juegos en mi sitio de descargas favorito. Ilegal, por supuesto, pero, de todas formas, ¿quién paga por las cosas hoy en día? Ya había probado un montón de cosas, y estaba bastante aburrido de los típicos juegos de disparos, carreras y otros juegos, por eso éste me llamó la atención. Nunca había oído hablar de él antes, se llamaba SimulScape. No había descripción, ni críticas, sólo un enlace de descarga. Probablemente debería haberlo dejado, pero la curiosidad y el aburrimiento sacaron lo mejor de mí. No vi el cursor sobre la pequeña flecha negra y le hice clic. No pasó nada loco, no se liberaron anuncios, simplemente se descargó en cuestión de minutos y abrió la pantalla de inicio cuando terminó. Puedes escapar, leí la letra cursiva como gotas de sangre en la parte superior del menú. Había dos opciones, inicio reglas. Hice clic en las reglas, y tres viñetas aparecieron en la pantalla, no te dejes atrapar. Evitar las trampas, abandona la casa y ganarás. Pensé que era extrañamente vago, pero creí que era probablemente un juego de bajo presupuesto que algún codificador había desarrollado en su tiempo libre. Cerré las instrucciones y pulsé Start. Me llevó un tiempo cargarlo, pero cuando lo hice, apareció una cámara hiperrealista. Piensa en las imágenes de vigilancia en la sala de estar de alguien. Mi personaje se paró frente a ella, en el medio de la habitación. Era rubio, con ojos azules y anchos, y de complexión media. Llevaba un extraño casco, y llevaba lo que parecía un traje verde de prisión. Experimenté con los controles, y aprendí a mover mi personaje. Era el típico juego de PC, y muy simplista. Caminé por la habitación hasta que mi personaje se paró frente a la puerta. Hice que girara el pomo y no giraba, apareció un mensaje, que decía intenta encontrar una llave. Procedí a caminar por la habitación, recogiendo cosas y abriendo cajones hasta que tuve una llave. La llevé a la puerta y la abrí, no es gran cosa. La transmisión se cortó, y luego regresó mostrando una habitación diferente, presumiblemente donde la puerta cerrada había llevado, ya que mi personaje estaba de pie en una puerta abierta. Ante él había dos puertas, sobre las que había un mensaje escrito con tinta roja elige sabiamente. No había nada más en la habitación, y me senté allí durante un minuto pensando. No tenía ni idea de qué elegir, así que me acerqué a una puerta al azar, elegí la izquierda. Cuando abrí la puerta, la transmisión se cortó y saltó a la siguiente habitación. Vi a mi personaje entrar, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Empezó a toser, y el humo empezó a llenar la habitación. La vista de la cámara pronto se obstruyó y cuando todo se volvió negro, un cuadro de texto apareció diciendo tú pierdes. Inténtalo de nuevo, hice clic en sí, y después de una pantalla de carga de 5 minutos estaba de vuelta en la misma habitación. Esperaba el mismo personaje, pero en cambio ahora era una mujer negra. Tenía el pelo corto y puntiagudo y llevaba el mismo traje verde. La hice probar la puerta, y de nuevo necesitaba la llave. Caminé hasta donde la había encontrado antes, y me abría la habitación de al lado con facilidad. Esta vez, sin embargo, después de pasar a la habitación de dos puertas, elegí la de la derecha. Cuando se abrió, el corte de transmisión y la nueva habitación apareció. La puerta no se cerró detrás de ella, el humo no llenó la habitación. Me imaginé que esto era una especie de rompecabezas, y lo reiniciaba cada vez. Una prueba de memoria y lógica, supongo. Esta habitación estaba llena de cuerdas, casi como una telaraña. Tenía que controlar a la mujer, saltando cuando lo necesitaba, agachándome y moviéndome a izquierda y derecha. Era un reto, pero divertido, y mis años de juego me ayudaron a controlarla con facilidad. Salté cuando oía a mi perro empezar a ladrar, y accidentalmente golpeé la flecha derecha, enviando a mi personaje a una de las cuerdas. En el lugar donde su brazo golpeó la cuerda, hubo un enorme corte rojo. Me estremecí cuando la cámara me mostró su cara, fue increíblemente realista y espantoso. ¿Qué detalle tan extraño para mostrar? Atravesé el resto de la habitación sin incidentes y abrí la puerta de al lado. Mi personaje entró en una habitación donde simplemente garabateado en la pared estaba la palabra corre. Y eso es lo que hice, hice que se moviera rápidamente. Mientras corría, había rocas, que evitar. No vi ninguna y se tropezó volando hacia adelante y aterrizando de cara. Intenté que se levantara, pero seguía cayendo cuando se apoyaba en su brazo malo. Algo se le acercó corriendo, una figura encapuchada, que empuñaba un cuchillo, que supuse que era de lo que se suponía que estaba huyendo. La agarró del pelo y la levantó antes de degollarla. Luego la tiró al suelo y miró directamente a la cámara, sonriéndole horriblemente antes de que apareciera la pantalla final. Tú pierdes, intenta de nuevo. Hice clic en no y apagué mi ordenador, me fui a la cama un poco perturbado. Al día siguiente, después de llegar a casa de trabajo, me senté con mi perro a ver la televisión. Soy un poco adicto a las noticias, odio admitirlo, y cuando me volví a la estación local casi me cago en los pantalones. Estamos siguiendo una historia de última hora. Los informes dicen que dos cuervos fueron encontrados en un campo cerca de una escuela primaria local. Aún no han sido identificados, pero lo que se puede saber es que uno era un hombre rubio y blanco, y el otro una mujer afroamericana. La mujer tenía heridas en la garganta y en el brazo, mientras que el hombre no tenía signos físicos de lesión. Se presume que las víctimas murieron alrededor de la misma hora, y se informará de más detalles a medida que los tengamos. Inmediatamente apagué la televisión. Tenía la sensación de que sabía cómo había muerto esta gente. El video, la mirada de horror en la cara de la mujer mientras le cortaban el brazo, y la forma en que la figura encapuchada me miraba directamente, era todo demasiado. No era un juego, no era un simulacro. Me escapaba con gente real, por eso el personaje había cambiado, por eso no era un juego del que hubiera oído hablar. Estoy sentado aquí escribiendo esto para desahogarme. No puedo ir a la policía, me culparían del asesinato, estoy seguro. Pero no puedo guardármelo, para mí. Quienquiera que sea esta gente, quiero decir, era. Quiero decirles que lo siento. Y a ti, quiero decirte que nunca juegues al juego simul-scape. Puedo prometerte que vivirás para lamentarlo, y otros no vivirán en absoluto. En retrospectiva es un poco irónico que mi amor por la ciencia que elegí, sea mi predicamento. Parece injusto que mi curiosidad y sed de conocimiento me lleve por un camino tan sombrío. La única cosa que siempre quise fue ser mejor en mi trabajo. Soy un estudiante de medicina. Desde que puedo recordarme a mí mismo, estaba fascinado por el cuerpo humano. No importa lo mal que lo tratemos a veces, no es nada perfecto. La estructura y función de los órganos, el delicado cerebro de alto funcionamiento, las venas azules como serpientes que llevan la sangre al corazón para ser limpiada y reciclada. Simplemente magnífico. Fue una elección sencilla para mí. Quería estudiar más sobre el cuerpo, aprender todos los detalles que esconde. Y a veces rectificarlo. No me malinterpretes, no me gustó mucho estudiar para ir a la escuela de medicina. La mayor parte del tiempo era un tedioso proceso de aprendizaje sobre temas irrelevantes que realmente no me importaban. Pero me las arreglé para salir adelante y entrar en la universidad. Allí desarrollé sentimientos muy mezclados. Aunque algunas conferencias se sumergieron en los secretos de lo que se suponía que estábamos aprendiendo, la mayoría eran cosas simples leídas de una presentación en PDF. Por un profesor se me aburrido. El tipo de conocimiento que podrías adquirir leyendo algunas revistas de ciencia. Revistas que ya había leído, así que la mayoría de las veces fui al campus sintiéndome indiferenciado, esperando secretamente que pudiera aprender algo asombroso como quizás un nuevo hecho divertido en la clase de anatomía. Pero eso era raro, no puedo decir que tenga muchos amigos. Ahora que lo pienso, creo que no tengo ninguno. Soy amigable con todos mis compañeros de clase y colegas, pero no tenemos nada más en común, aparte de que estudiamos la misma materia. Ellos no estudiaron como yo, la mayoría de ellos valoran el prestigio y el sueldo que viene, con ser médico. Algunos realmente querían ayudar a otros en tiempos de enfermedad. Pero nadie quería aprender realmente. No de la manera en que yo lo hice. Se consumían en las fiestas, las drogas y el sexo entre ellos, mientras que yo iba más allá y estudiaba algo más que el material dado cada noche, solo para domar mi lujuria por el conocimiento. Recuerdo el día en que Jonathan se me acercó en la cafetería del campus. Fue en un descanso entre algunas clases en las que ambos participábamos. Se sentó frente a mí y me preguntó cómo estaba. Charlamos un poco sobre todo y sobre algunos proyectos que estábamos trabajando como deberes en ese momento. Me gustaba este tipo, Jonathan no era el mejor estudiante ni la persona más intrigante, pero sabía que también amaba la medicina y se esforzaba por aprender más de lo que la cuchara de la universidad nos daba. Lo respetaba por eso, así que fue una agradable sorpresa cuando me presentó una nueva idea. —¡Ey hombre! —dijo. —Sé que te sientes aburrido aquí. A veces también me aburro. El chico tenía razón. —He encontrado un hombre que realmente sabe lo que hace. —Continúo, y luego, más indeciso. —Hay un enlace a la red oscura de un muy buen doctor. Sus métodos son poco convencionales, así que no puede transmitir para páginas normales. Pero es muy hábil. Quiero decir que al menos su enseñanza me ha ayudado mucho con mis exámenes. Se rió de esto, lo pensé un rato antes de responder. Claro, dije, veamos lo que este misterioso doctor tiene para ofrecer. Para entonces ya había leído muchos libros y artículos, y daría cualquier cosa por ver algo nuevo. Jonathan sonrió y me dio una nota con el supuesto vínculo. —Bueno, hermano. Si necesitas ayuda con este asunto de la red oscura, llámame. Mi teléfono también está en esa nota. Sería genial relajarse en la sala de chat del doctor y aprender de él. —No tuve que llamarlo. Me despedí educadamente cuando se fue y continué con mi almuerzo. Pero ahora, tenía curiosidad. No soy de ninguna manera un hombre de computadoras, pero puedo trabajar en algunas cosas. Así que no te aburriré con los detalles de cómo llegué al sitio. La mayoría de ustedes aquí están familiarizados con este tipo de historias de todos modos. El camino es simple. Consigues el software apropiado para permitirte entrar en la web profunda y luego empiezas a buscar. Tienes que ser muy específico para lo que estás buscando, de lo contrario te perderás en una montaña de basura cibernética. Llegué al enlace que quería relativamente rápido. Era un sitio llamado Anatomía 102. Tenía una plantilla gris lisa y el clásico símbolo griego antiguo de la medicina como logo. Una serpiente que se envuelve alrededor de una vara. Aunque era un poco diferente a la habitual. La serpiente parecía que estaba mordiendo algo y ese algo, se asemejaba a un cráneo humano. Eso se veía un poco peculiar. Había una cámara enfocada en una habitación blanca vacía y también una sala de chat. La sala de chat tenía alrededor de 50 personas activas de manera informal hablando de varias especialidades de medicina, especulando sobre lo que aprenderían ese día. Alrededor de 10 minutos más tarde, dos personas aparecieron en la sala, ambas con los típicos uniformes de la sala de operaciones, arrastrando una gran mesa de herramientas de cirugía con ellas. Uno de ellos desapareció de la pantalla y el otro se paró frente a la cámara con su máscara. Hola, mi querido público. Es un gran placer para mí ver a tantos de ustedes aquí hoy. Este es un lugar de aprendizaje y comprensión, así que les aconsejo que presten atención y observen todos los detalles. Me gustó esta introducción, un verdadero profesor. Para todos aquellos que son nuevos aquí, permítanme presentarme. Me llamo Dr. Mazón, pero pueden llamarme Dr. en el chat. Cada dos semanas, nos reunimos aquí para discutir algo sobre la anatomía y cómo funciona de manera práctica. Cuando terminó sus palabras, el segundo tipo se metió en el marco de nuevo, esta vez empujando una mesa de cirugía delante de él. La mesa estaba llena, supuse que tenía un cadáver o una persona dormida sobre ella. En ese momento, el recuento en el chat era de 250 personas en línea. El otro tipo, también con máscara, tomó la sábana que cubría el cuerpo en la cama, para revelar algo, para lo que yo no estaba preparado. Un humano vivo, completamente despierto, amortiguado y atado en la cama con correas de cuero. Era de mediana edad, con pelo castaño y una mirada muy asustada en sus ojos. El hombre estaba sudoroso y en evidente angustia, pero no podía hacer mucho, atado como un pedazo de carne como estaba. Como sabrán, el doctor continuó. El sistema digestivo es uno de los más importantes del cuerpo humano. Es la fuente de toda la energía de entrada y salida de los animales. Hoy le daremos un vistazo más de cerca. La sala del chat estaba llena de muchas expresiones de felicidad, ya que la gente parece estar contenta con la idea. Por una vez me sentí nervioso. Nunca pude esperar lo que siguió después. El doctor comenzó a operar al hombre en la cama, sin usar ninguna anestesia. Le abrió una incisión en el vientre, mientras que los gritos del hombre se ahogaban detrás del silenciador. Después de eso, comenzó a sacar partes de los intestinos de la víctima y a mostrarlas en la cámara, hablando en detalle de todo y también aplicó presión en ciertos puntos. Para demostrar de lo que estaba hablando, generando enormes cantidades de dolor para la indefensa víctima. Durante todo el proceso no mostró ningún indicio de emoción. La charla estaba llena de preguntas, la mayoría de las cuales él respondió, de la misma manera que nuestros profesores nos hablaron en la universidad. Prestó atención extra a aquellos que querían que experimentara con las limitaciones de la víctima. Señaló que las personas que hacían esas preguntas, tenían una verdadera motivación para aprender y progresar en su carrera. Después de esa declaración siguió con las sugerencias que le dieron. La sangre había empezado a ser un charco en el suelo. De vez en cuando la víctima se desmayaba por el dolor que sentía, pero el ayudante del médico lo despertaba cada vez. El doctor insistió en que es importante que el paciente tenga sus sentidos para que podamos tomar notas de sus reacciones. Me sorprendió, pero no podía apartar la vista. Lo mismo ocurre cuando ves un horrible accidente en la calle, y sabes que, si compruebas lo que ha pasado, sentirás la necesidad de vomitar, pero aún así giras la cabeza y miras. Tus ojos están sedientos de lo extraño y lo sangriento. El procedimiento se estaba volviendo más y más extremo. La incisión era aún más grande ahora y el doctor explicaba los reflejos del estómago mientras sostenía el órgano en su mano. Le aplicó, presionó y una ola de fluidos gástricos atravesó el esófago del hombre, ahora llorando, ahogándolo mientras yacía boca arriba. No duró mucho más después de esto. La víctima quedó inconsciente y parece que ni siquiera el ayudante pudo levantarlo. Después de unos cuantos intentos, el ayudante miró al doctor y asintió con la cabeza. El doctor entonces devolvió su cara a la cámara. Muy bien, clase, eso es todo lo que tenía que hablar hoy. ¿Alguna pregunta? Aparecieron algunos mensajes en el chat y él respondió selectivamente a algunos de ellos. Desafortunadamente, es todo el tiempo que teníamos para la clase de hoy. Dijo, y luego continuó. Bien, ¿quién quiere ser voluntario para la próxima lección? La charla se hizo silenciosa de repente. Oh, vamos, una audiencia tan tímida. Nunca se convertirán en verdaderos científicos si tienen miedo de correr riesgos. Pero, de todas formas, la mayoría de ustedes conocen el procedimiento. Si nadie se ofrece voluntario, elegiré al azar a alguien del chat y para la próxima lección en dos semanas, será la persona en la cama que los lleve a todos a la iluminación. Para ser honesto, el trabajo del paciente es más importante que el mío. Solo estoy explicando las cosas, así que debería estar muy orgulloso y apreciar el hecho de que él es realmente el verdadero maestro. Aún así, silencio. Está bien, pero no estoy contento con eso. Continúo. Déjame encontrar a alguien. Parecía estar buscando algo en su monitor. El nombre de usuario GelfiRiven96 estará con nosotros en la próxima lección. Los veré a todos entonces. GelfiRiven96 se desconectó instantáneamente. Los demás también empezaron a desconectarse, mientras que algunos se quedaron para discutir la lección. Apagué mi PC, que acababa de ver. Esto era más como un culto que una clase. No era natural usar un conejillo de indias humano para enseñar. Pero aún así, aprendí mucho. Esta persona hablaba con tanta pasión por la ciencia y tenía un extraño carisma que incluso podría llamarse encanto. Pero no importa, decidí no volver a abrir este sitio nunca más. No iba a participar en esta situación ilegal. Sabía lo equivocado que estaba esto. Pero en lo profundo de mi ser, mi eterna sed seguía exigiendo más. Rompí mi promesa dos semanas después. Era el día de la supuesta conferencia y no podía sacarlo de mi mente. Me conecté a Anatomía 102 una vez más. Esta vez una joven mujer estaba en la cama. El proceso fue similar. El Dr. Mason se presentó y comenzó su lección, esta vez centrada en el sistema nervioso. Me enganché antes de darme cuenta y vi toda la charla sin siquiera pestañear esta vez. Hasta el momento en que la desafortunada chica murió, no me había movido de mi silla. Y esto se convirtió en parte de mi vida. Seguí cada conferencia mostrando un 100% de asistencia. Vi como hombres, mujeres y algunas raras veces incluso menores de edad eran llevados a su prematura muerte por la sacudida de la ciencia. Comencé a participar activamente, haciendo preguntas sobre amputaciones y daños en los tejidos, y a veces era yo quien sugería los experimentos más locos. No era adicto a la sangre en particular, pero era un pequeño precio a pagar por el conocimiento. Aprendí tanto, por ejemplo, que el umbral de dolor que nos enseñan, que el cuerpo humano puede soportar, es una mierda. Vi con mis propios ojos cuánto puede sufrir el organismo humano, antes de rendirse para siempre. Eso y muchas otras cosas que no se dicen en este post. Los meses pasaron rápido, seguí viendo las conferencias. Algunas raras veces, había alguien que aspiraba tanto a las palabras del doctor, que él o ella se ofrecían como voluntarios para la lección haciendo que todos suspiráramos de alivio. Pero esos momentos eran raros. Era sobre todo la ruleta rusa cada semana. Tenía miedo, por supuesto, pero el riesgo valía la pena la recompensa. Al mismo tiempo, estudié aún más duro, dejándome completamente fuera del mundo real. Quería aprender aún más ahora, tanto me inspiró este hombre enmascarado. Entonces llegó un día que no esperaba que llegara. El doctor había terminado una conferencia convirtiendo lentamente el cerebro de un hombre en puré de patatas y como siempre, buscaba un voluntario. Después del incómodo silencio habitual, escuché algo verdaderamente aterrador. Bien, estudiantes, el próximo en venir con nosotros será, Lotus Eclipse. Mi nombre de usuario, mi estúpido nombre de usuario hecho como un juego de palabras de mi coche favorito. Había pensado que esto podría pasar, pero nunca pensé que pasaría. Las posibilidades eran siempre muy bajas y estaba disfrutando de las clases mucho para detenerme. Por primera vez desde ese fatídico día en que me enteré de este maldito sitio, llamé al único hombre que podía entenderme. Jonathan, cogió el teléfono, hablamos durante mucho tiempo, y al final conseguimos formular una solución. Pasamos el resto del tiempo hasta la conferencia en mi casa. Estuvimos juntos todo el tiempo para lograr lo que habíamos planeado. Tres días antes de la lección, fuimos atacados mientras estábamos en la casa. No sé cómo nos encontraron, pero la verdad es que el doctor nunca había fallado en localizar a su voluntario forzado. Estaba con su ayudante, como yo había predicho. Jonathan tuvo un destello a principios de esta semana y nos compró máscaras de gas como precaución. No sé cómo lo predijo, pero estábamos preparados para el gas que nuestros acosadores usaron esa noche. Supongo que así es como el doctor se las arregló para llevar a sus víctimas al quirófano en una sola pieza cada vez. La gente quizás estaba preparada para un asalto, pero muy pocos habían pensado en eso. Tuve suerte de tener acceso a un arma, reliquia de mi padre fallecido, y de poder disparar a la rodilla del doctor antes de que pudiera atacar. El ayudante no era mucho de este hombre de hielo en el que había pensado, cuando miraba las corrientes en directo. Estaba muy dispuesto a ayudarnos con lo que quisiéramos, a cambio de su vida. Después de obtener toda la información que quería, le disparé en la cabeza solo para quitarme su molesto quejido de los oídos. Y aquí estamos hoy. Mientras escribo esto, oigo la voz apagada de un hombre detrás de mí. Fue fácil obtener los códigos para la transmisión y el nombre de usuario y la contraseña del doctor, del ayudante llorando suplicando por su vida. Para que yo pudiera continuar el trabajo y la idea que él había empezado. Sentí que me había ayudado mucho durante este tiempo y era hora de que yo mismo ayudara a otros. Con Jonathan a mi lado, nos aventurábamos a experimentos que nadie se había atrevido a realizar. Llevaríamos la ciencia y la medicina muchos pasos adelante, a través de nuestra voluntad de probar cosas nuevas. Pero, me pareció bien que le diera al doctor Masson un gran regalo. Siempre creyó, que el hombre de la cama era el que hacía el mayor sacrificio y quería que tuviera este honor, por su última aparición en el aula. Sus gritos y sus violentas sacudidas en la cama, sin embargo, dieron una sugerencia diferente. Supongo que no era tan creyente y pionero como siempre pensó. Pero no importa, ahora es el momento de que alguien nuevo ocupe su lugar. Alguien con visión, habilidades y astucia. Alguien como yo, que continúe su trabajo. Así que amigos, los invito a todos a unirse a nosotros. Aprenderemos juntos y encontraremos respuestas a todas las preguntas que aún tenemos para el cuerpo humano. Para que con el tiempo podamos tener un perfecto conocimiento de la medicina y sus prácticas. Vengan al río y sean parte de la clase, ya que examinaremos todo lo que hay sobre el organismo humano. Y siéntanse libres de hacer las preguntas que quieran. Mi ayudante y yo estaremos encantados de responderlas, o mostrarles algunos ejemplos de la vida real para ayudarles a entender mejor. Ahora si me disculpan, la lección está a punto de comenzar y he planeado una conferencia muy especial, como regalo de despedida para el Dr. Mason. Los veré a todos en la clase.